SER PODCAST Me gusta entrenar, la música electrónica, los festivales, Primavera, Sonar ¿Vas a dos gimnasios? Sí, pero tampoco son tan caros, eh Además, las máquinas de tren superior son mucho mejores las de Metropolitano Busco sentir algo Que yo necesito algo más que un cuerpo de gimnasio para enrollarme con alguien Es que yo también Sí, ya tú sí, sí Busco a alguien que conoce el de buen rollo y que esté abierto a algo más que un polvo Que no siempre hay que hablar de cine blanco y negro de los años 70 En los años 70 hacía tres décadas que se rodaba en color Bueno, bueno, lo que sea, la cuestión es que a los pedantes no le gustan a nadie El cine en láser con Pepa Blas ¿Cómo llegáis a esta serie? ¿Por qué decís que sí? Vosotros sois amigos, erais amigos antes de hacer la serie ¿Seguís siendo amigos? No podemos decir lo mismo después de hacer la serie Sí, sí, lo somos, lo somos Mucho, de hecho hemos pasado vacaciones de, ¿no? Este agosto lo hemos pasado juntos Sí, y la Navidad anterior y somos amigos personales Bueno, y trabajáis juntos y no se resiente la amistad, ¿eso está bien? No, al revés, yo creo que suma, ¿eh? Suma, suma muchísimo, suma muchísimo Respecto a la pregunta de cómo llegamos aquí, ¿no? Pues un recorrido muy largo, han sido muchos castings de Smiley Ha sido un proceso de casting como muy largo, con muchas fases Yo estaba, en diciembre a mí me propusieron grabarme un self-tape ¿Un self-tape? A ver Ah, es un concepto que vamos a probar si queréis Sí, porque claro, el oyente dice, ¿qué dice este señor? Perdóname, perdóname, mira, a raíz de la pandemia, sobre todo Y también en pruebas internacionales anteriormente Se pide que el primer contacto sea que te grabes tú en casa Te proponen un texto, te proponen normalmente un monólogo, una escena a veces Y te la grabas tú en casa Entonces, mi casting era el monólogo inicial de la serie La llamada con la que estos dos personajes se conocen Y me lo grabé y lo mandé Y luego Miki siguió otro proceso de casting también Sí, hicimos como por líneas paralelas Se le hizo una ronda de castings y otra Es verdad que ha sido un proyecto que ha tenido como un casting muy extenso Fue un largo recorrido, digamos, de la directora de casting de Juana Martínez Con Guillem y todo el equipo Y Carlos y yo nos encontramos en la recta final De hecho, es un proyecto que yo conozco por Carlos Porque Carlos se enteró, igual porque había salido publicado ya Como que minoría absoluta iba a producir Smiley Smiley es la adaptación, ya lo diréis Pero bueno, de una obra de teatro que hace 10 años se hizo Ya sé que lo vais a contar Pero teníamos la suerte de haberla visto O sea, yo la vi en el primer montaje Se hizo en la sala Flyhard Que es una sala muy pequeñita en el barrio de Sanz, en Barcelona Tenía como 40 butacas Y de ahí se convirtió al final en un fenómeno Que también lo vais a contar Pero eso, entonces ya lo habíamos visto Y recojo un poco lo que decías De por qué aceptamos o por qué quisimos hacerlo Uno de los motivos, obviamente, era para contar esta historia Que sabíamos que, como nos había marcado Y lo que nos había gustado ya en su día Y después hay muchos motivos Primero también poder participar en una producción así Un proyecto que Guillem lleva tantísimos años y tan depurado Poder trabajar en casa también, en Barcelona Nos hacía mucha ilusión con Carlos Que bueno, a pesar de que estaba Carlos El proyecto estaba bien Y nada, se sumaban muchísimas cosas Y nos apetecía estar ahí, la verdad Hablabas de la obra de teatro de Guillem Cluá Es verdad que se estrenó hace 10 años Que ha tenido muchísimo éxito Que ha girado por muchos países ¿Qué cambios notasteis a la hora de ver la obra? Como dices que la habéis visto La adaptación a la serie ¿Qué cambios tiene? Mira, bueno, perdón La espina dorsal de la serie es la obra de teatro Sobre todo, la obra de teatro Podríamos decir que es el capítulo 1, 2, 3 ¿No? Un poquito Pero luego Guillem Cluá Para pasar al audiovisual Ha tenido que crear un universo Alrededor de esta espina dorsal Entonces aparecen nuevos personajes Personajes de relaciones familiares Amigos que en la obra de teatro no existían O que representaban los mismos actores Porque en la obra, ¿te acuerdas? Que había ese juego De que representaban varios personajes Entonces, bueno, eso es lo que ha tenido que pasar Pese a que el texto es muy, muy, muy fiel Al original De hecho, la cita en la que se conocen los dos personajes Está casi, bueno, creo que está copiada Cortada y pegada A la pantalla Sí, luego también es bonito ver Como con estas tramas paralelas Que tienen prácticamente la misma importancia De que la nuestra Pero inevitablemente es lo que decía él La espina dorsal es la historia de Alex y Bruno Esto es una comedia romántica Es la historia de estos dos personajes Que se enamoran A su pesar o no ¿No? Porque está un poco ahí Y es verdad que Guillem ha aprovechado La excusa de la serie Digamos, para poder poner tramas muy diversas O sea, la diversidad está ahí Esto es una historia entre dos hombres Pero también una historia entre dos mujeres Una historia heterosexual entre hombre y mujer De hecho, también Como el amor un poquito Del personaje de su madre Con un amor ahí Perfiles no tan juveniles Entonces es una serie muy diversa en ese sentido ¿Y trabajasteis en ensayos y tal? Química Bueno, vosotros conocéis Lo hemos dicho ya Y lo repetimos Pero ¿Hubo trabajo previo Para desarrollar la relación? Sí, hubo un proceso Muy cortito Pero de muchas horas O sea, la verdad es que Yo entré a un mes o tres semanas Al arrancar el proyecto Entonces fueron esos meses Muy concentrado Sí que es verdad que Es innegable que Miki y yo Tenemos una confianza En la vida personal ¿No? Que ha influido en X cosas Pero yo quiero También hacer una defensa De nuestro oficio Que la serie no Los personajes no tienen química Porque somos colegas Porque yo lo hago con colegas Con los que no pasa ¿No? O al revés He tenido una química espectacular Con una actriz o un actor Con el que antes no había conocido Entonces Ha habido mucho, mucho curro Y muchas horas de vuelo Miki y yo Lo que ha ayudado Lo que ha influido en esto Es que al ser amigos Quedábamos fuera Del horario laboral O sea, terminábamos los ensayos Íbamos a casa A su casa Llamadas Videollamadas Yo recuerdo la escena De amigos tomando un vermouth Y él y yo pasando la escena A dos metros Literal Y volver a la mesa ¿Os habéis quedado sin amigos? No, he decido Dejad ya chicos Que es domingo Pero Primero lo pasamos Luego tomamos el vino ¿Sabes cómo es? Primero nosotros Pamos aguas Luego ya tal Sí Y hay una cosa Que es muy interesante Es que inevitablemente Nuestra trama en concreto Guillem la ha depurado muchísimo Porque claro No solo la ha visto aquí Representada Dirigida por él Tanto en Madrid Como en Barcelona En su día Sino que se ha hecho Muchísimos países Representaciones que él ha visto Diálogos que ha visto Que funcionan más Menos Hay mucho de Obviamente hay mucho texto nuevo Pero digamos que eso Que he comentado antes Carlos Del arranque Digamos de la serie Que sigue siendo un poco El embrión De toda De toda la historia Es muy Está muy depurado el texto Entonces lo que te llegaba Ya era Era una responsabilidad Muy grande Estar a la altura Del que nosotros Ya habíamos visto en su día Con Ramón Pujol Y Albert Triola Que hicieron un trabajo espectacular Entonces era como Tenemos que estar a la altura Y de hecho Guillem No desde una cosa Absolutamente hermética Pero sí que respetaba mucho Su texto original Ha habido muy poco espacio A la improvisación O al cambio de texto Como lo puede haber En otros proyectos Aquí no hemos cambiado Ni una frase Entonces por eso también Tanto el proceso de casting Como de ensayos Era muy fino Porque no se trataba De acercarlo a nosotros Sino de nosotros Encontrar la nota precisa Con la que Guillem Había compuesto eso Ahora hablamos de representatividad Que creo que es Una de las cosas Más importantes de la serie Pero antes decías De ese encuentro Entre esa primera cita Entre los dos En el bar Que es uno de los diálogos Que funciona Porque es muy divertido Frozen en serio Es divertida Esta la reíamos Rodándonos a tía Reza Incluso ahora ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de real En este personaje Con lo de Frozen? Pero sí es cierto Que se basa Este conflicto Entre los dos Se basa En algo muy universal Que es cuando Bueno Conoces a alguien O te gusta a alguien Que a priori Es completamente diferente Y es ese choque Casi cultural No sé cómo ha sido esto Hablarnos de esto Sí Son dos personajes Que pese a formar Parte de un entorno Que no está tan alejado Que son dos personajes Gays Barcelona Siglo XXI Bueno pues hay equipos Hay equipos Hay equipos Claro Entonces mi personaje Es un chaval Que trabaja en un bar De camarero Ambiente nocturno Le flipa el culto al cuerpo Sair de fiesta Un tío bastante donista Y él es un perfil Que te cuenta mejor Pero mi personaje Bruno Es un arquitecto Barcelona Muy intelectual Muy cinéfilo Y de alguna manera Un poco la antítesis De esto que estaba contando Ahora Carlos Que por eso funciona Son los dos perfiles Que no se van a encontrar Y finalmente se encuentran Porque Perdona Pero que se encuentran Porque Así todo el rato Se encuentran Porque inevitablemente Los dos buscan lo mismo En un lugar muy profundo De ellos Tienen los mismos miedos Las mismas inseguridades Y en realidad Aunque no lo quieran admitir Los dos lo que quieren Es pasarse el domingo Con una mantita Hasta aquí Viendo una serie Una peli Que no sea Frozen Que no sea Frozen Por favor No y hay algo muy bonito Que lo contaba Lo cuenta aquí John Klua Y contamos sus palabras Él dice que es una serie O una peli O una obra de teatro Que va de personas Que no se atreven a decir Lo que les pasa Porque si dijeran Lo que les pase Lo que sienten Sería un corto En lugar de una serie Porque si uno dice Oye que me gustas Que sí que ya está Lo que pasa es que Cada uno desde su trinchera Desde la trinchera De su identidad Desde su círculo social Es donde les cuesta Como ser permeables Respecto al otro Y es bonito Perdón eh Pero es bonito que Que es que eso sí Es verdad Es que es muy universal Quiero decir Claro muy generacional No sé si Bueno y también Esa inseguridad Y ese miedo A mostrarte O a confiar en alguien Nuevo Porque te han hecho daño Y lo que están haciendo Es tapar El dolor O el miedo A poder volver a pasar Por el lugar Donde sufrieron tanto Por favor A mí también me gusta el cine Y no aprovecho Cada ocasión que tengo Para recitar La lista de directores De las últimas películas Que he visto Seguramente no sabes Ni quién son La otra duda también es Si se liga Con cine clásico ¿Según qué entornos? Seguro que sí Tienen su público Siempre sí En la filmoteca Hay mucha gente Claro que sí Bueno mucha noche Mirar la filmoteca pillar Es algo bastante No recomiendo tampoco Igual ahí Yo cuando estoy a literatura Te juro que era un plan Era un plan asido Entre mis compañeros de clase Vale Y el gimnasio Porque antes decías Fuera de micrófono Que claro Que para el personaje Habéis tenido que desayunar Cosas muy específicas Qué paliza Qué paliza me he dado Qué paliza me he dado No era muy importante Mira a mí me llaman Y me dicen Carlos Eres tú Te están ofreciendo esto Lo hacemos Y yo me acuerdo Que de lo primero que dije Fue por favor Me pueden ayudar Con la dieta Y un nutricionista Y un entrenador Porque era una condición Muy importante O sea La obra va O sea mi personaje Está mazado Está mazado Vive por el gimnasio Va al gimnasio Dos veces al día O tres Este le guarda en el móvil Como Alex dos gimnasios Era muy importante No Era muy importante Que hubiera algo físico Que dijera Vale este tío está un poco Bueno está apasionante Entonces me ayudaron Me pusieron dos señores Alex nutricionista Y Leo entrenador Y me ayudaron Me pegó un parizón Seis días dentro de una semana Una dieta absolutamente Restrictiva Y Bueno yo la verdad Es que ya como muy bien Pero bueno Era una dieta Que te permitía Muy pocas patinadas Y yo soy muy disciplinado Entonces la seguí Muy enseguida Me lo tomé muy en serio Y en un mes Hice un cambio brutal Pero es muy exigente Yo Cala que dejé Smiley Vamos Bueno El último día Que tuve una escena Desnudo Me fui a tener con Miki Y te pedí una pizza Una birra Quiero volver a mi vida Es muy exigente No de hecho Este señor Terminaba la jornada De rodaje Y se iba al gimnasio Sabes que el resto Nos íbamos a casa a estudiar Pero era muy sacrificado O por al mediodía O lo que fuese Por la tarde Entre horas Pues picas alguna cosa Para tirar Y Carlos tenía Dos nueces Y siete almendras Había una merienda La merienda de rodaje Era diez almendras Cinco dátiles Claro Esto es muy triste Qué tristeza Por favor Con la diarrusa Niño O sea ¿Qué es esto? Es verdad que La serie Smiley Tiene los elementos narrativos De una comedia Romántica Clásica De toda la vida Con todos sus clichés Con todos esos encontronazos Idas y venidas Históricamente Siempre se ha dicho Que la representación LGTBI En las series En la ficción Siempre está asociada Al drama Siempre pasan cosas malas Siempre se mira Desde un sentido De dolor ¿No? Hacen falta más comedias Como esta Hace falta ya Abrir un poco el abanico Totalmente Precisamente por lo que decías Primero por la falta De referentes Ya en una comedia romántica En este caso Guillem siempre dice Que todos los referentes Que él tenía en la cabeza Y hay muchos guiños En torno a los clichés De la comedia romántica En la serie Que todos los referentes Eran con personajes heterosexuales Y él decía Yo quiero una comedia romántica Que a mí me habría gustado ver ¿No? En su día Y de ahí nace un poco Smiley Está claro que por un lado La falta de referentes es obvia O sea En la mitad de las entrevistas Son el 90% Si quieres De las entrevistas Que hemos hecho estos días Todo el mundo destaca eso De... Bueno Nos ponen ejemplos muy concretos ¿No? Heard Stopper O tal Y dices Que lástima que estemos hablando Solo de tres referentes Todo el rato Y todos tremendamente recientes Exacto Y por otro lado Es muy importante lo que decías Normalmente Los personajes homosexuales En este caso Dentro de las ficciones O eran para En los últimos años En las últimas décadas O era para hablar Que hemos visto muchos casos Alrededor del VIH O era el personaje de refuerzo Del amigo del prota ¿No? El gracioso La figura un poco del bufón ¿No? Exacto De toda la vida Entonces poder hacer O lo que decías Que tenía una carga muy dramática ¿No? En general Todo lo que O salir del armario Todo lo que tenía relación con eso Siempre estaba tratando en la ficción Desde ese lugar Tener la oportunidad De hacer un contenido Que más allá de que El hecho distintivo En este caso Si queréis De una comedia romántica Como la que hemos visto Ya hasta la fecha Pero con el hecho diferencial De que los protagonistas Son dos hombres Y además Que sea buen rollera Y que sea cercana Y que sea fácilmente empatizable Seas o no parte del colectivo Nos parecía Nos parecía también Algo como que queríamos hacer La verdad Y participar de este proyecto Es un regalo Sobre todo por eso Por generar referentes Y además en Barcelona Es que tuvo un viaje muy concreto Smiley Lo hemos hablado al principio De la entrevista ¿No? Pero yo Me preguntabas ¿Por qué quisiste hacer Smiley? Porque yo con 15 años Salí del colegio Me pillé una mochila Fui a un teatro en Barcelona La vi Y dije Pero qué guay Y luego fue a otro teatro Y a otro teatro Y en Barcelona Es como No es cualquier cosa Smiley Y que el salto al audiovisual Allí se está siguiendo Con cariño Y mucha gente Tiene ganas de verla Y sabéis que hay Algunas críticas De que Actores como vosotros Interpretéis a estos personajes Por su condición Por malos actores Su identidad sexual No sé Es que no sé si hay debate Sino qué opináis De que se generen estos comentarios De qué puede hacer un actor Qué no puede hacer Hasta dónde puede llegar Lo ha habido con otros casos Sí El debate es profundamente lícito Lo escuchamos Lo entendemos Entendemos que Que exista Y solo podemos hacer más Que escucharlo Y empatizar Y también sabemos Que no es un debate Que se debaten en redes sociales Porque hay unos Caldos de cultivo Muy incendiarios Pero la naturaleza De nuestro trabajo Tiene que ver Con el pacto ficcional Ese es el origen O sea Y que la comunidad LGTBI O las personas trans O personas racializadas Deban formar parte Y estar visibilizadas Dentro de nuestra industria No tiene por qué Necesariamente ser Para hacer de ellas mismas ¿No? Bueno Es algo que hemos hablado mucho También estos días ¿No? Que quiero formularlo bien No eso Y sobre todo La necesidad de identificación De una parte No puede pasar tampoco Por encima de De la vida privada Y del respeto A la intimidad De muchos actores Mira lo que pasó Con el chaval de Harry Stopper Bueno Todos tenemos que aprender Muchísimo de esto Y ser súper súper cariñosos Con ello Porque Porque por igual Querer hacer una buena causa A veces podemos patinar Eso se iba a preguntar Porque además Tú que has hecho Merlí Que también te preguntaron Te preguntábamos muchísimo Sobre representatividad LGTBI ¿Hasta qué punto También a los actores Os ponemos en que Tenéis que decir Vuestra vida privada No vuestra vida privada O como Cuando se habla sobre todo De personajes O de relatos Que hablan de la sexualidad De los personajes ¿Por qué tenemos que dar por hecho nada? ¿O por qué tenemos Por qué hablar de nada? Eso ha sido muy importante Es muy importante Durante las entrevistas Por ejemplo Hemos recibido mucho Ese Bueno Esa presunción De heterosexualidad Permanentemente Que no queremos jugar A ningún tipo de ambigüedad Pero Ante todo Lo que queremos Que quede muy claro Es lo que decíamos Creo que La orientación sexual De un actor De una actriz No tiene que ser Un hecho Condicionante Para la calidad De su trabajo Quiero decir Da igual La orientación sexual Que tengas Siempre y cuando Lo que hagas Me lo crea O empatice O conecte Creo que Todo tiene que pasar por ahí Y luego Sobre todo eso Que hay una deuda Con el colectivo LGTBI Como la hay Con las personas racializadas Con las mujeres Claro que sí Y todas esas personas Que han sido discriminadas Históricamente A lo largo De la historia En este sector Deben tirar la puerta abajo Y ocupar posiciones De mucho poder Pero la diferencia Entre nuestro oficio Y cualquier otro Es que el mío Va de ficción O sea Mi herramienta Es el pacto ficcional O sea Un literato No es lo mismo Que un periodista Y un actor No es lo mismo Que un activista político O sea La diferencia Entre alguien Que escribe literatura Y alguien Que escribe una crónica periodística Es que nuestra pulsión O nuestra herramienta Es la ficción Y desde ahí No por ser ficción Dejada de ser político Pero nuestra herramienta Es el pacto ficcional Y creo que eso Es muy muy importante Preservarlo Porque es al final La ciencia del arte Es romper significante De significado Es jugar con la metáfora Con la poesía Y eso es una herramienta Como muy chula Y vamos Sé que es evidente Que queda muy claro Pero somos los primeros Que defendemos Que tiene que haber Igualdad de posibilidades Para todo el mundo O sea Ante un casting Es verdad que este casting Fue muy diverso Y fue muy extenso Y en ese sentido Somos muy privilegiados De estar como Cabezas del proyecto Pero bueno Eso Creo que es muy importante Que dedicar a un futuro También Todo el mundo Puede acceder A todo tipo de personajes Vamos Indistintamente De si De su orientación sexual De su condición Etcétera Etcétera Y luego Hay un personaje Dentro de la serie Que destaca mucho Que es el de Pepón Nieto Que es ese hombre Que trabaja en el bar Que además Es de travesti Y que tiene otro punto de vista Está ya a la hora De buscar el amor No es como los vuestros Generalmente Se suele invisibilizar A los hombres Y a las mujeres Pertenecientes al colectivo De determinada edad No solo por la sociedad En general Sino también Dentro del mismo colectivo Tengo entendido Que este personaje No estaba en la hora De teatro No lo sé O sea ¿Cómo ha sido Incluirlo? Si busca eso Visibilizar A este tipo De colectivo Un compromiso con ello Guillermo Crua nos contaba Un concepto Que yo hasta la fecha Desconocía Que en el colectivo Él ve muchas muestras De edadismo Como que a partir De qué edad Dejas de ser visible Esta cosa Del culto al cuerpo De la belleza eterna Del Adonis Entonces Para él Era muy importante Enseñar historias De amor De diferentes edades Como lo puede ser Mi personaje en la serie El personaje de mi madre Perdona en la serie O la historia Del personaje de Pepón Nieto Que es Javier Que luego es Kina Que es la drag Pero es muy importante Además Kina ejerce Una figura muy chula En la serie Que es un poco El Pepito Grillo Ella dice Lo que todo el mundo piensa Sin ningún tipo de tabú Y también es guay Acompaña al público Creo que empatiza Muy bien con el público ¿Hasta dónde creéis Que la serie puede llegar? ¿Os planteáis más temporadas? Si os ha planteado Están aquí los de Netflix O sea Hago esta pregunta Sabiendo Que va a ser una respuesta Muy educada A ver No, no, no Podemos ser educados Pero también se puede mojar Un poco aquí Los actores protasas Nosotros podemos decir Que nos hace mucha ilusión Si hay una segunda Y si hay una tercera Lo que sea Es verdad que la obra de teatro Tuvo una segunda parte Que era como Diez años después En su día Ojalá Ojalá la gente la vea Que es lo primero Para que luego Quepa esta posibilidad De que podamos Alargar esta historia Yo creo que tal y como Acaba la primera temporada Invita a que Oye chico Alguien va a decir Siguiente piso ¿Ahí no hay? Tienes que volver al gimnasio Ya, ya Pero no es broma O sea Ayer no sé con quién hablaba O sea Lo estoy manteniendo O sea He bajado un montón Vamos No tengo el físico de Smiley Ni de broma Y me he relajado muchísimo Pero sigo manteniendo Estoy como al 70% Por si tengo que volver Que no sea tanta la paliza Porque claro ¿Y rodasteis en Navidad El año pasado en Barcelona? O como un calor Vamos sudando Hicimos lo típico De mayo con un jersey Gordo de lana Pues eso En mayo estábamos rodando Mi amigo con un jersey de reno Se lo quitó Y se fue el primer a ver a Sam Podrías haber ido Con el jersey de reno El primer a ver Alguien había vestido así También por ahí Tal cual Oye Y a partir de ahora Ya que habéis trabajado juntos ¿Vais a buscar más proyectos Me encantaría De colegas Me encantaría Es que hay algo Somos amigos Porque entendemos muchas cosas De la misma manera Tenemos mucha opinión Parecida Respecto a la industria A códigos interpretativos A gustos cinematográficos Entonces Por eso fue tan fácil Currar con Miki Porque entendíamos las escenas De la misma manera Las bromas nos hacían gracia Las mismas Entonces yo he currado Sí, sí Somos así Pero No, pero Pero es que yo He currado muy a gusto con Miki Y he aprendido mucho Esto lo digo Y ahora él hace Ah no Él es buenísimo Tal Pero O sea Yo no había hecho comedia Prácticamente Tiene una carrera Pues más tirada al drama O más Un código más naturalista Cotidiano Y él ha hecho mucha comedia Y la sabe hacer muy bien Y yo le tenía un poco de Antes de Miki Y después de Miki Ha habido un antes y un después Respecto a mi vértigo Con la comedia Yo antes Me juzgaba como actor Me daba un poco de vergüenza Yo no soy el gracioso de mi grupo Nunca lo he sido Entonces decía Tal Y ahora me siento como Súper desacomplejado Creo que Que he aprendido mucho Y ahora vengo a derrotar Otra comedia En la que me he sentido súper cómodo Y gracias al curro Que hemos hecho con Smiley Es que Carlos Se caracteriza por ser Un actor flojito ¿Verdad? No No Es verdad que tú Los códigos de la comedia Los tienes muy bien Porque es verdad Que es un género En el que he trabajado más Pero O que me puedo sentir Como más en casa Pero vamos Que este señor No tiene nada que aprender Si es que viene enseñado de casa Bueno De verdad te lo digo No Carlos es un actor muy joven Que tiene mucho callo Ha hecho tres protagonistas Es entre series distintas Es un tío que tiene mucho oficio Empezó muy joven Se nota En un set de rodaje Se carga mucho Con la responsabilidad del grupo Cuando es necesario Y esto solo hace Que de alguna manera Cuando te entiendes Con alguien Desde ese lugar Haya más espacio Para el juego Y para intentar Y sabemos Cómo son los rodajes Que son Venga, venga, venga Tira, tira, tira Y cuanto antes se saque mejor Pero en este caso Si llevábamos los deberes hechos Nos permitía también Jugar más en el set Y se nota Y de ahí las complicidades Más allá de que seamos colegas Como decía Carlos al principio Hay esa voluntad De intentar Hacer que el trabajo brille Y ahí obviamente Está Marta Paísa David Martín Porras Los directores Y Guillem Que lo tenía muy claro Gracias a ellos Claro Luego hay una cosa Que sí que es curiosa Y es que Actores de vuestra generación Bueno, no sé si incluir A Carlos en la generación No lo incluía Pasa como Ricardo Gómez Nunca sé si incluirlos En la generación Son bien jóvenes Totalmente Pero sí que es cierto Que hay Sois una generación De actores y actrices Que no sé si Supone una ruptura Con las generaciones anteriores O sabéis Habéis hecho teatros Habéis formado Habláis bien Explicáis las cosas Tenéis asociado Ahora estás explicando Esta cosa de lo político ¿No? En los relatos de ficción No sé No sé si sois un Os lleváis bien Más o menos ¿No? Sois compañeros No sé si hay un cambio En la manera de ser actor O de entender ser actor Que yo sí que veo En actores y actrices De vuestra generación Más comprometidos A lo mejor No sé si porque también Nos habéis criado En la época de Instagram No sé qué tiene que ver O que habéis visto La profesión Desde otros ámbitos Pero sí me da la sensación Yo creo que Somos una generación Cada vez más politizada Y eso es innegable En muchísimos aspectos De nuestra sociedad Si tienes la voluntad De hacerlo Es más fácil Ahora politizarte Igual que en otras épocas Donde no tenías tantas herramientas Yo tengo la voluntad Profunda De hacerlo ¿No? Y de autorrepresentarme Con todo lo que hago Y de ser Consecuente y coherente Pero también Yo he aprendido mucho De otras generaciones Y de gente Hay algo del oficio Del oficio del actor Que también Ahora también está muy diluido Con otras cosas También diré ¿No? Como con las redes sociales Esta cosa como De exposición Que antes Mira por ejemplo Yo ahora vengo a grabar Una película con Gonzalo de Castro Gonzalo de Castro Es un tipo que tiene Una carrera estupenda Que se ha pateado Toda España haciendo bolos Que tiene un callo de teatro Brutal Este tío no hay más callo Que cualquier tío De mi generación Que a lo mejor se ha hecho Dos series Luego un poco famoso ¿Sabes? Como que antes la peña También cargaba furgonetas Después del bolo de teatro Cosa que en mi generación No se ha manchado las manos Hemos tenido que mancharnos Las manos de otra manera O hemos tenido que hacer Otro tipo de aprendizaje Pero hay peña ¿No? Con mucha carretera a la espalda Total Yo empecé a trabajar Con la crisis de 2008 O sea Bueno Ahí es cuando yo empecé A estudiar interpretación De forma profesional Y empecé a trabajar Y es verdad que ahí Sí se le notaba Un poco de cambio ¿No? Porque había Mucha gente en el sector Que venía de trabajar En unas condiciones Como muy saludables Y de pronto llegamos Nosotros Como Era muy divertido Cuando entras en un proyecto Porque te decían Buf hace cinco años Esto lo habrías cobrado distinto O ese tipo de cosas ¿Sabes? Pero si es verdad Que de esa generación Para adelante Que ahí es donde Cojo a Carlos Aunque cuando yo empecé Carlos ya estaba trabajando Pero los de su generación Digamos Si es verdad Que notas Como una cierta inquietud También Inquietud en generar Que cosa que Carlos y yo hablamos mucho ¿No? De que hay una cierta necesidad De generar contenido Que tú consumirías Como espectador ¿No? Hay un cierto compromiso En ese sentido Y ahí está Quien tenga la inquietud O no Pero a mí por ejemplo Me interesa mucho El mundo de la producción En ese sentido De poder levantar proyectos A Carlos también Escribir De vez en cuando Yo que sé Aunque sea tirarte a la piscina A ver si sale bien O si no sale bien Pero bueno Creo que esa inquietud Es algo que es Bastante generalizado Hablabas de Ricardo Ricky ha producido Obras de teatro Carlos también Está con la cabeza Ahí a ver si levanta O no levanta Y veo eso En mucha mucha gente Que a día de hoy Son compañeros y compañeras Del sector Que también Sí Que te los vas encontrando Porque van estrenando cosas Y vas haciendo Y creo que No olvidemos algo Nosotros somos Un reducto Del oficio Que afortunadamente Es del privilegio Tiene trabajo Desde ese lugar Hay una responsabilidad También Claro Es que imagínate Imagínate O sea Hay en este país Perdona Es que esto Vale No, no, no Calma Hay mucha peña Queriendo ser actor y actriz Muchísima peña Muchísima peña Que se viene a Madrid Que se viene a Barcelona Antes de las Baleares Que estudia Que pasa por aquí O sea Somos muy poquitos Los que llegamos Como para no estar politizados E intentar hacer las cosas bien ¿Sabes? Como que Hay mucha peña Que no puede pagar el alquiler Que le cuesta un riñón Pagarse un ave Venir a hacer un casting a Madrid Como para llegar aquí Y hacer el papanatas Perdón, ¿eh? Pero es que Que menos que intentar Wow Ser responsables De nuestro privilegio E intentar Bueno Pues Lidiar con todo lo que nos sucede Y se están produciendo Muchas series Muchas películas En estos meses En España En plataformas Cines ¿Vosotros En qué momento estáis? Es decir ¿Podéis elegir? ¿Os llegan tantas cosas Que podéis elegir? ¿O no estáis en ese momento? ¿O cómo filtráis Qué hago y qué no hago? No hay blanco ni negro Creo que hay una escala De grises grande ahí Pero En mi caso Y creo que también En el caso de Carlos Pero no quiero hablar por él Pero Si es verdad Que Puedo seleccionar Algunos proyectos Sin embargo No hago todo lo que querría A veces Como de Ah, pues ahora quiero hacer una peli En este género En este tal Y lo busco y lo hago No va de eso Sino que Afortunadamente Una amiga mía Siempre dice Que te vaya bien en este sector No es ganar mucho dinero Si no poder decir algún No, ¿no? De vez en cuando Pues yo creo que estoy un poco ahí Por eso también hablaba Del privilegio desde ese lugar Que Que no es que Estés seleccionando Todo, todo lo que haga Es lo que me apetece hacer En ese momento Pero si es verdad que Bueno Poco a poco Te ves muy distinto De hace 10 años atrás Por ejemplo Y hay una tranquilidad Cuando estrenas cosas Sabes que Bueno, cuando más estrenas Es cuando más te llaman ¿No? Y cuando estás rodando menos ¿No? Pero cuando estás estrenando Es cuando Ostras, que tal, tal Pero Pero como decía a mí Que o sea Yo no puedo Decidir qué hago Y levantar un teléfono Y decir Quiero trabajar con esta persona Pero sí que En muchos momentos Hay varias propuestas Y yo intento escogerla Que creo que en ese momento Me conviene más O tal Pero también hay Si alguien se imagina A Carlos Cuevas Con una caravana De proyectos esperando Es mentira Yo ahora por ejemplo En el primer trimestre Del 23 No hay absolutamente nada Esperando Y me lo puedo tomar Como unas vacaciones Y ponerme a estudiar O apuntarme al paro O bueno Igual llega algo Pero sí que es verdad Que tenemos el privilegio De que nos llegan cosas Pero no Pero no están Escandalos También es verdad Es muy interesante Esto como del Lo típico de No paras Que esto te lo dicen mucho Pero claro Es que también hay algo Y esto se lo sabréis vosotros Que es que Va muy asociado A nuestro trabajo Que es que todo es noticia Quiero decir Es noticia cuando te cogen Es noticia cuando empiezan a ensayar Es noticia cuando empiezan a rodar Cuando acaban de rodar Cuando se anuncia la fecha de estreno Y cuando se estrena Quiero decir Hemos hablado de siete procesos Nosotros vivimos dos El ensayo y el rodaje ¿Sabes? Y la promoción si quieres Pero claro Cuando a veces pasan estas cosas Que estás estrenando algo Te dicen No, ostras, no paras Y tú igual hace cuatro meses Que no estás relleno Y yo a seis meses Que estás en casa En el dique seco Y que ese nivel de exposición Parece que estás en todos lados No quiero a este actor Porque está en todos lados A veces a mí me ha pasado algo Muy absurdo Que te dice Bueno, tenía una peli Pero no tenía miedo Y dices, ¿cómo que no? Pues si llevo seis meses ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo quién? O sea, no, no ¿No? Entonces como que También se generan unas inercias O eso Te ves estrenando muchas cosas Pero a lo mejor esto se rodó Hace no sé cuánto Quedó en un cajón Y se ha estrenado a la vez que lo otro Y parece que estás currando mucho Pero en realidad no tanto Hay un abismo frente a mí Que me rodea Una mancha de alquitrán Que tal vez no podré borrar jamás No veo con el calor Porque queda en mi corazón Y hay que estar psíquicamente Y ya vamos terminando Que los de Netflix nos miran mal Es majísimo Rubén de Netflix Rubén es majísimo Como tú tira tira Pero por si acaso El señor de Netflix Y parece que hay aquí Es majísimo Es un asignado No le hemos visto la cara Y no la vamos a ver Es majísimo Detrás de un biombo Es difícil mantener La salud mental Ante estos Porque Claro Tenemos la ganancia de hacer entrevistas Sí De verdad Pues sí Mira Los dos hacemos terapia Desde hace mucho tiempo No es fácil cargar con muchas cosas Como con muchas otras profesiones Mi madre tiene una panadería Se levanta a las 5 de la mañana Se pega unas palizas Que flipas Y luego no tiene el reconocimiento Que nos tenemos nosotros Pero sí Hay que hacerse cargo Porque estamos sometidos Bajo mucha presión O sea Cuando lideras proyectos Como el caso de Miki Y yo en Smiley Estás bajo la mirada De mucha gente De muchos ejecutivos De mucho equipo de rodaje De muchos figurantes De mucha prensa Y luego la gente Bueno pues normal Porque los 150 caracteres Que ya no sé si existen Tal no Pero o sea Luego se resume todo en un tweet Se resume todo en un comentario Y dices Hostia tú sabes el curro que llevamos La presión a las espaldas Entonces Sí Yo he perdido el sueño muchas veces Yo he tenido muchos problemas de insomnio en mi vida Y me he medicado en épocas Y me ha afectado el estrés al curro Y tal Y bueno Y en eso estamos En un proceso De que nuestro trabajo Eche algo súper sano Y de hacernos responsables de nosotros Y tanto Miki como yo Somos dos personas En nuestra generación Conocemos bastantes Pero no es unánime Que estamos un poco conscientes Y intentemos tomarnos en serio Nuestra salud mental Bueno Formamos parte un poco Aun llevándonos los años que nos llevamos Formamos parte de la generación De la normalización De la salud mental De la necesidad que existe Y este señor y yo Nos podemos pagar una terapia Pero hay gente que no se la puede pagar ¿No? De forma privada Por eso es tan necesario ¿No? Lo que decíamos Y... Pero sí En nuestro oficio creo que es algo muy importante Porque es que es bien raro Nosotros contamos historias Interpretamos historias Para que la gente empatice ¿No? Mínimamente Porque si no El camino no funciona O sea Nuestro trabajo no tiene sentido Si alguien no está viéndolo Y por otro lado Es lo que decía La retribución Puede llegar En cuanto a algo Que tenga mucho éxito Como que no Y tu ego Está muy expuesto a eso A veces ¿No? La gestión del ego En nuestro oficio Es algo que si tienes Un terapeuta al lado Es muy interesante Y es súper cruel De gestionar Y es muy cruel Pero por otro lado Es muy importante Siempre tener un punto Más de humildad que de ego Creo que ahí está Un poco el equilibrio Si te manejas ahí Si tienes la suerte De poderte manejar ahí O que tengas a alguien Con una batuta Que vaya diciendo Cuidado Cuidado con esto Y ya no solo hablo de terapeuta Hablo de un círculo Reducido Sano De amistades De familia Que pueda estar ahí Creo que esto es muy bueno Para todo el mundo Dediques a lo que te dediques Pero bueno Eso Pues me gusta acabar Con este consejo A favor Que sigáis siendo amigos Y que vayas muy bien Con Smiley Y con todo lo demás Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al Cine en la SER Escúchanos en directo en la SER Los sábados a las 7 y media De la mañana Y los domingos A las 3 de la madrugada Cadena SER Cadena SER La radio